Ay, cómo me duele estar despierto y no poder cantar Cómo expresarte sin palabras, que no muero si no estás Que el tiempo pasa y todo cambia, lloro de soledad Que el sueño que llevo en el alma, de repente ya no está Que la sonrisa se ha marchado, mis lágrimas caerán Al taller del maestro vengo, pues él me curará Me tomará entre sus brazos, mi cariño sanará Las herramientas del maestro Y mi alma al remendará martillo en vano y mucho fuego Aunque me duele ayudará a conocerlo y a entenderlo A saber que nada merezco Amar es más que un pretexto Es una entrega, es un negar Más que aquel sentimiento Es la decisión de amar Al taller del maestro vengo Allí, ahí el sol se pondrá Al taller del maestro vengo Carpintero mi alma aquí está Al taller del maestro vengo No importa el tiempo que ayer está Al taller del maestro Ay, de aquellos días que he sufrido El sol no apareció Cuando el talento no lo es todo Y el silencio vale más que mil palabras Sin sentido Y una vida que morirá Si tú no estás aquí conmigo ¿De qué sirve mi cantar? ¿Para qué la fama y las estrellas? Si el maestro aquí no está ¿Para qué decirte que te amo? Si contigo me cuesta estar Al taller del maestro vengo Pues él me curará A ver Y una vida que me cuesta estar Y una vida que me cuesta estar Y una vida que me cuesta estar ¿Quién me ayudará a conocerlo y a entenderlo, a saber que nada merezco? Amar es más que un pretexto, es una entrega, es un negar, más que aquel sentimiento, es la decisión de amar, al taller del maestro vengo, allí el sol se pondrá, allí tú me hablarás, en tu taller. Aunque me duela, aunque me duela, yo sé que eso me ayudará, mi buen Señor, mi buen Jesús. De la honra y gloria se fue en Dios.